¡Ao paso a la banca! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Yo realmente, realmente, hoy me he traído, me he traído para, 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 para que luego, para que me diga la lanza en favor de la tina, ¿no? Nosotros, para los mil iniciados, en escenas de la tina. Entonces, nosotros, eh, ¿te dónde estaba la idea? Ah, la lanza. Ah, sí, eso. Entonces, yo era un hombre, voy a poner una lucha sobre la tina. Yo era un hombre, pero yo era un hombre. O sea, salía todos los días, bien avanzada, bien moriente, iba a ensayarla, para las mujeres pasadas de la divina, ¿no? Y un día, un día, pues, pues, estaba grabando la lanza. Y dijo, pues, en la tina, se quede, se quede, me vio, 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 me vio. Te vio, me vio, me vio, me vio, me vio, me vio, me vio. O sea, mi hija del hotel, vanilla, me vio, me vio. O sea, mi hija del hotel. Aquí están las mujeres, ingresar la novia, los padres, los padres que los sufres, y me invito a esto que estamos ahora. Entonces, eso es simplemente sin escuelos de salir a copar lo mismo. Ahora vamos a poder grabarlo y está saltando. Ahora vamos a grabar a continuación de la canción. Tiene un gran momento de cantar tremendo Es una ocasión de cantar Y es la marca que está en voz Y que no está en voz Y que no está escuchando Para todos Y que no está en voz 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 Y que no está en voz